Fue tu gloria revelada en el desierto Fue tu gloria revelada en el monte Fue tu gloria liberando al pueblo de Israel Y esa gloria está aquí Buscad y hallarás, te prometiste Aguas en desierto y ríos brotarán Hoy los hijos y las hijas profetizarán Y esa gloria está aquí Y esa gloria está aquí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Buscad y hallarás, tú prometiste Aguas en desierto y ríos brotarán Hoy los hijos y las hijas profetizarán Y esa gloria está aquí Y esa gloria está aquí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí La tierra está tramando Sus hijos se levantan La tierra será llena La tierra será llena De la gloria de Dios Y el roprimido es libre Los muertos resucitan La tierra será llena De la gloria de Dios La tierra está clamando Cuando los hijos se levantan La tierra será llena De la gloria de Dios Y el roprimido es libre Los muertos resucitan La tierra será llena La tierra será llena De su gloria Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu rostro brille en mí Hasta que tu rostro brille en mí Llévame a tu gloria una vez más Y tu presencia contemplar cara a cara Hasta que tu gloria una vez más Hasta que tu rostro brille en mí Mio Mi papá Trille en mí Señor Trille en mí Señor Trille en mí Trille en mí Trille en mí Hasta que tu rostro brille en mí Hasta que tu rostro brille en mí Tu gloria brille en mí Tu gloria brille en mí Amado amigo Oh, brille en mí No a nosotros, no a nosotros Sino a ti la gloria Brille en mí No a nosotros, no a nosotros No, no Brille en mí Oh, brille en mí Yeah, yeah, yeah Oh, papá, papá Brille en mí Ser tú no yo Tú y no nosotros Brilla Oh Cubre la tierra con tu gloria, cubre las naciones con tu gloria Cubre la tierra con tu gloria De santa vida, de santa vida Dios Cubre la tierra con tu gloria Cubre la tierra con tu gloria